Vamos a desastrarla. A ver, siguen entrando. Ya está. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien. Ahí está. Entonces, habíamos llegado a esta ecuación. Bueno, sí. No me fijé. Es que como son tantas variables que tengo que controlar a la vez, me olvido. Estamos grabando, ¿verdad? Creo que me voy a olvidar grabar. Sí, estamos grabando. Muy bien. Muchas gracias. Por lo tanto, tenemos que despejar F. Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer acá es decir que F sobre Q va a ser igual a este término de acá del lado que está con signo negativo, pasa al lado derecho con signo positivo. Positivo. Luego, este binomio que está dentro del paréntesis va a pasar al otro lado como denominador. Va a ser M más E. Y este Q va a pasar al otro lado. ¿Cierto? Acá. Aquí. Ahí está. Por lo tanto, esta es la relación de los faltantes. Y esto es igual, esta ecuación la vamos a llamar ecuación 5. Muy bien. Ecuación 5. Y la voy a escribir aquí, que los faltantes no me están viendo, ¿no? A ver, vamos a ver ahí. Por lo tanto, simplemente estoy colocando, voy a hacer un traslado de esta ecuación, que es M sobre M más E. Todo esto multiplicado por Q. ¿Dónde voy a reemplazar? En la ecuación 4. Entonces, ahora para ello voy a tener que borrar necesariamente esta de acá. Espero no tener mayor dificultad. Muy bien. Entonces, ahora esto va a ser igual. Tengo que reemplazar los valores de F en esta ecuación. Por lo tanto, en el primer término no hay mayor dificultad y es H por D sobre Q al cuadrado. Este término es igual a M medios. M medios menos. A ver, ¿qué son aquí constantes? Entonces, si voy a reemplazar F es M más E, M más E sobre 2Q al cuadrado. Y ahora F queda liberado y ahí voy a reemplazar. Por lo tanto, va a ser M al cuadrado sobre M más E. Pero también esto elevado al cuadrado. Y por Q al cuadrado. ¿Dónde estoy reemplazando? En F, el valor de F. Pero todo está elevado al cuadrado. Por lo tanto, M al cuadrado es el denominador al cuadrado y Q también al cuadrado. Y esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a menos H por D sobre Q al cuadrado. Más M medios. Más M medios. ¿Qué podemos hacer aquí? Este binomio se puede simplificar con este cuadrado. Y simplemente va a quedar M al cuadrado sobre 2 veces Q al cuadrado por Q al cuadrado. Y esto es igual a 0. Q al cuadrado con Q al cuadrado se simplifica. Por lo tanto, va a ser menos H por D sobre Q al cuadrado más M medios. Más M medios. Aquí hay algo que me he equivocado. Ah, este es el signo que faltaba acá. Este signo es menos. M medios menos M al cuadrado sobre 2 veces. Sobre 2. Nada más. No sé si lo he hecho bien. Ah, no. Aquí estoy haciendo mal. Aquí estoy haciendo mal. Me he comido unos términos, ¿no? Aquí. Esto está mal. Voy a retornar acá. Me he comido unos términos. Menos H por D. Menos H por D sobre Q al cuadrado. Al cuadrado. Más M medios. Más M medios. Sobre M. M medios menos. Aquí voy a operar. Aquí donde me he equivocado, ¿no? Entonces, ¿cuál cuadrado con cuál cuadrado se simplifica? Y simplemente queda M al cuadrado sobre M más E. M más E. M más E. M más M. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Lo podemos sacar como un denominador. Vamos a sacar como un denominador de estos dos términos. Más. El común denominador va a ser 2 M más E. M más E. M más E. Y voy a multiplicar, ¿no? Voy a, en primer caso, dividir entre 2 y queda este binomio. Y además multiplicado por M. Va a ser M que multiplica a M más E. Y menos todo este denominador. Entonces, el denominador es igual a 1. Y por lo tanto, M al cuadrado se queda así. Muy bien. Ahora sigo operando. Menos H por D. Uf. Qué problema. Ahora. Menos H por D. Sobre Q al cuadrado. Y voy a operar acá. Voy a operar acá. Voy a colocar así dos veces el denominador M más E. M más E. Y en el numerador. M por M es M al cuadrado. M por E es M por E lo más. Menos M al cuadrado. Y esto es igual a 0. M al cuadrado. Menos M al cuadrado más M al cuadrado. Se simplifica. Y el resultado va a ser menos H por D. Sobre Q al cuadrado. Más M por E. Sobre dos veces M más E. Y esto es igual a 0. Muy bien. Me voy a ir al lado derecho. Porque hay espacio acá. ¿Cómo podríamos resolver este... Plantear esta parte? A ver. Esta es la ecuación del déficit. Y vamos a llamarla ecuación 5. De esta relación va a ser igual a... Voy a pasar al lado derecho. El segundo término. Menos H por D. Sobre U al cuadrado. Igual a menos M por E. Sobre dos veces M más E. M más E. Ya está. Pero voy a multiplicar por menos 1. Uno ambos términos. Y esto se convierte en positivos. Por lo tanto va a ser H por D. Sobre Q al cuadrado. Sobre Q al cuadrado. Y esto va a ser igual a... M por E. Sobre dos veces M más E. Voy a multiplicar de forma cruzada. De tal manera que obtengo lo siguiente. Que dos veces M más E. Multiplica a H por D. Como Q al cuadrado pasa a multiplicar a M por E. Muy bien. Puedo pasar a lo revés. Esto puede ser Q al cuadrado. Que multiplica a M por E. Y esto va a ser igual a dos. Que multiplica a M más E. Por H sobre D. Simplemente estoy haciendo ese cambio de aras. Por lo tanto lo que quiero es despejar Q. Por lo tanto Q va a ser igual a dos por M más E. Y por H por D. Sobre M por E. M por E. Por lo tanto puedo aquí... ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Lo siguiente. Es Q al cuadrado igual a dos veces H por D. Sobre M. Y además puedo indicar que va a ser M más E. Sobre E. La otra parte de este producto. ¿Verdad? Y no estoy haciendo nada malo. Por lo tanto... Por lo tanto... Q... Q va a ser igual a la raíz cuadrada del primer término. Dos H por D. Sobre M. Y una segunda raíz. Que va a ser igual a M más E. Sobre E. Y hemos llegado a la determinación de la relación de la cantidad económica de periodo cuando hay déficit. Y la vamos a llamar ecuación 6. Ecuación 6. Ahí tienen ustedes. Hemos reducido todas las ecuaciones que vamos a utilizar. Y por supuesto que les voy a enviar todo esto enseguida. Mientras ustedes están haciendo una copia. Yo voy a estar acá ya planteando otro modelo. Es el modelo de manufacturación. La deducción, como verán, es una deducción matemática elemental. Pero para el genio, ¿sí? De ese hombre de principios de siglo es demasiado importante. Voy a plantear... ¿Sí? Ahora vamos a... Voy a mover nuevamente hacia allá para tener vista a la otra parte del pizarrón. Ahí. A ver si me espera esto. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Un poquito más arriba. No, demasiado arriba. Un poquito más abajito. Ahí está. Ve. Haremos lo que se pueda, ¿no? Vamos a plantear ahora el modelo de manufacturación. Así se denomina. Bueno, ha sido creado por otro inventor que es Edle. Y vamos a plantear el modelo de manufacturación sin déficit. Para ello, vamos a reclusir nuevamente al eje de coordenadas cartesianas. Vamos a representar el tiempo en el eje de las abscisas. Y vamos a representar en el eje de las ordenadas las existencias. Las existencias. Las existencias. En este modelo de compra era de la fábrica. El otro modelo, el modelo de compra, era a la entrada de la fábrica. O para cualquier modelo de tienda, etc. O donde se compra y se vende. En este caso es el modelo de fabricación. Por eso se llama también modelo de manufacturación. Uy, miren qué problema. No le sé. Ahí está. Adelante, van a disculpar, pero miren, atiendo tantas variables a la vez que hace, es muy difícil poder seguir. La reducción de este modelo es un poco más elemental. Muy bien. Este modelo contempla lo siguiente, es decir, acá va a haber ya una nueva variable que la vamos a denominar W, que va a ser tasa de manufacturación. Una tasa de manufacturación. Y esta tasa de manufacturación se expresa en unidades físicas sobre unidades de tiempo. Unidades físicas sobre unidades de tiempo. Y aquí se presentan dos tiempos. Este va a ser el tiempo T1. Este va a ser el tiempo T1. Y este va a ser el tiempo T2. Tiempo T2. T2. Y voy a proyectar hacia el eje de las ordenadas. Y aquí van a ver dos porciones. Ya vemos así. La cantidad económica de pedido va a tener esta extensión, Q. Esta es la, ahora perdón, ya no se llama cantidad económica de pedido para este modelo, sino que Q asume otro sentido. Es la cantidad económica, la cantidad económica, económica, de manufacturación, de manufacturación. Y por supuesto que tiene como unidades, U, de unidades físicas. Muy bien. Luego, aquí se va a producir el inventario máximo. Este va a ser el inventario máximo que se va a producir. En esta línea de ascenso, se representa la tasa de manufacturación menos la tasa de demanda. Mientras que en este otro, se representa la tasa de la demanda, nada más. Y por supuesto que el tiempo entre pedidos es T. El tiempo entre pedidos es T. ¿Cómo se plantea esta ecuación? La ecuación para un pedido va a ser igual a, perdón, ya no va a ser para un pedido, va a ser para una tanda de manufacturación. Va a ser igual a P por Q más H. Pero en este caso H ya tiene otro valor, o sea, otro sentido. H es el costo de ordenar una tanda de manufacturación. Una tanda de manufacturación. Y se expresa simplemente en unidades monetarias. Bien. Más, más dice el inventario promedio. El inventario promedio. ¿Sí? El inventario promedio. Multiplicado ahora por, multiplicado ahora por el tiempo de existencia de inventario. El tiempo de existencia de inventario que es T1 más T2. Porque en ese tiempo va a haber inventario. ¿Verdad? Y por M, que es el costo de mantenimiento del inventario que ya conocemos. Bien. Ya hemos definido esto. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es conocer a qué es igual a I sub M. A qué tendrá que ser igual a I sub M inicialmente. Tenemos que conocer además el tiempo de manufacturación que es importante. Y el tiempo de, T sub 1, vamos a llamar tiempo de manufacturación. Tiempo de manufacturación. Y por supuesto se expresa en unidades de tiempo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, acá T sub 1 va a ser igual a Q sobre W. Q sobre W. Es decir, la cantidad económica de pedido dividido entre la tasa de manufacturación. Si hacemos un análisis dimensional, va a ser unidades físicas. Y la tasa de manufacturación se va a expresar como unidades físicas por unidad de tiempo. Unidad física con unidad física se simplifica. Y el resultado se va a expresar en unidades de tiempo. Por lo tanto, está bien. Y esta es una ecuación importante. O sea, T sub 1 es igual a Q sobre W. Muy bien. Pero ahora necesitamos determinar a qué es igual a I sub M. I sub M va a ser igual a W menos D multiplicado por T. Por T. Por ese tiempo de acá. El inventario promedio va a ser igual a la tasa de manufacturación menos la tasa de demanda por el tiempo T. Pero el tiempo T sabemos que es igual a Q sobre D. Que es igual a Q sobre D. Por lo tanto, el inventario máximo va a ser igual a W menos D multiplicado por Q sobre D. Q sobre D. Podemos multiplicado por Q sobre D. De esta manera. Indicar que W por Q sobre D va a ser igual a menos D. Menos D. Por menos Q directamente. No, menos Q. Menos Q. Aquí hay un pequeño. A ver, vamos a seguir. Por lo tanto, mi inventario máximo es igual a. De esta relación puedo factorizar Q. Por lo tanto, va a ser W sobre D menos 1. Aquí hay un pequeño problema. En el planteamiento del problema está el errorcito. ¿Dónde podrá estar el error? ¿Dónde podría estar el error? A ver, es que no está bien planteado esto. Al parecer aquí está el error. Aquí está el error. A ver si tendría que ser T sub 1. Entonces, a ver acá. W menos D por T sub 1. A ver, voy a ver acá. Voy a ver esto. O si fuera T sub 1. Por T sub 1. Entonces, el inventario máximo. Sí, va a tener que ser por T sub 1. Porque estoy haciendo la relación solamente en este lado. Acá, en este lado nada más. A ver, vamos a ver si estoy en lo cierto. W menos D. Voy a multiplicar por T sub 1. Pero T sub 1 es igual a Q sobre W. Y esto va a ser igual a, multiplicando, va a ser así. Aquí está el error. Esto es T sub 1. Es decir, W menos D por el tiempo de la manufacturación T sub 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a, si multiplico este primer término con este otro, W con W se simplifica. En el primer término aparece Q. Mientras que en el siguiente va a ser D por Q sobre W. Por lo tanto, el inventario máximo va a ser igual a, factorizo Q. Y por lo tanto, voy a tener un valor igual a 1 menos D sobre W. Y esta es la ecuación del inventario máximo. Que lo voy a copiar aquí. Aquí lo voy a copiar. T sabemos que es igual a Q sobre D. T es igual a Q sobre D. Y ahora acabamos de determinar que el inventario máximo había sido igual a Q que multiplica a 1 menos D sobre W. Sobre W. Ahí está. Muy bien. Ya conocemos el resto de los parámetros. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la información en la ecuación de una, en la ecuación de un pedido por año inicialmente, de un solo pedido, perdón, de un solo pedido. Esta información ya no la necesitamos. Ya la hemos reducido. Aquí está. Muy bien. Esta es la ecuación sobre la que vamos a trabajar. Muy bien. Creo que todavía se ve. Es una oscuridad total. Disculpen, nosotros empezamos con luces. Miren. Vamos a, voy a, voy a trabajar acá. Esta misma ecuación, ahora en ella voy a reemplazar los elementos que hemos obtenido. Bueno, D por Q no se modifica, el costo de ordenar una tanda de producción tampoco, más M medios, M medios, como es constante M, entonces M es constante sobre constante. Y sub M, sabemos que es igual a Q que multiplica a 1 menos D sobre W, sobre W, y T sub 1 más T sub 2 es igual a T. T sub 1 más T sub 2, aquí claramente estamos viendo que es igual a T. T sub 1 más T sub 2 es igual a T. Pero T es igual a Q sobre D, entonces por Q sobre D. Muy bien. Es la ecuación de un pedido. Pero nosotros necesitamos para M pedidos por A, y sabemos que M es igual a D sobre Q. D sobre Q. Por lo tanto, vamos a multiplicar para encontrar ese, el costo va a ser, el costo total va a ser igual a C por M. Y por lo tanto va a ser igual a T por Q, inicialmente multiplicado por D sobre Q. D sobre Q. Más H, más H por D sobre Q, en el segundo término. En el siguiente término va a ser M medios, M medios por Q, que multiplica a 1 menos D sobre W, multiplicado por Q sobre D. Y ahora multiplicamos además por D sobre Q. Como verán en este último término, Q con Q y D con D se simplifican. Aquí en este primer término también se simplifican. Y la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación de N tandas de manufacturación en T, en el año seguramente, va a ser igual a T por D. T por D, más H por D sobre Q, más M medios, M medios, que multiplica a 1 menos D sobre W, multiplicado esto por Q. Ahora lo que vamos a hacer es derivar, parcialmente, la derivada del costo total respecto de la variable Q. En el primer término no hay Q, por lo tanto, la derivada del segundo miembro va a ser igual a menos H por D sobre Q al cuadrado. Ya sabemos. Y aquí se encuentra simplemente Q, por lo tanto, la derivada va a ser, todo esto es constante, va a ser M medios, que multiplica a 1 menos D sobre W. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar, es igualar la derivada del costo total respecto de la variable Q a 0. Por lo tanto, va a quedar menos H por D sobre Q al cuadrado, más M medios, que multiplica a 1 menos D sobre W, que multiplica a 1 menos D sobre W, que multiplica a 1 menos D sobre W. Y esto es igual a 0. Muy bien, entonces ahora pasamos este término al lado derecho. Va a ser menos H por D sobre Q al cuadrado, igual a menos M medios, que multiplica a 1 menos D sobre W. D sobre W, que multiplico ambos lados de W, que multiplico ambos lados de la ecuación por menos 1 y él se convierte en más más. Ahora voy a multiplicar de manera cruzada. Por lo tanto, va a ser 2H por D igual a Q al cuadrado, que multiplica a M por este binomio dentro del paréntesis. ¿Verdad? Así. Muy bien. Ahora este término voy a pasar al lado derecho. Por lo tanto, va a ser Q al cuadrado por M, que multiplica a 1 menos D sobre W. Y esto va a ser igual a 2 veces H por D. 2 más H por D. De aquí, me voy a pasar a este otro ladito porque aquí hay espacio. Aquí hay espacio. Aquí se nota, ¿verdad? Aquí voy a hacer en este ladito acá. Muy bien. Q al cuadrado va a ser igual a 2 veces H por D sobre M. Y además este término paso al denominador, que va a ser 1 menos D sobre W. Muy bien. Y finalmente que Q es igual a la raíz cuadrada de 2 veces H por D sobre M, que multiplica a 1. Esta M está mal, ¿no? No se nota. Que multiplica a 1 menos D sobre W. Muy bien. Ahí está. Y esta es la ecuación de la cantidad económica de manufacturación cuando no se produce déficit. Muy bien. ¿Cuánto tiempo disponemos todavía? Tenemos algunos minutos. Muy bien. Mire, yo, desafortunadamente, yo no sé por qué razón, se ha perdido un libro donde estaban las formulitas ya realizadas, ¿no? Quería mandarles fotografiar y mandarlos a ustedes, pero no encuentro ese en el libro, ¿sí? Aquí en el, en el, y no estás en este otro. Lo tenía así sueltito. No lo puedo encontrar. Este es el primer, este primer texto que he editado en la Universidad Autónoma de Tomás Frías hace varios años atrás. Más que año lo había editado esto. Ah, no, es la edición de acá de la, de la, esto ya lo he editado aquí en La Paz, el 2017 ya. Pero, voy a encontrar, debe estar por ahí entreverado en tantos libros. Y ahora vamos a, vamos a plantear, si nos queda muy poco tiempo, pero por lo menos que nos va a ayudar a plantear otro modelo, ¿sí? Sí, ese modelo se llama modelo, modelo de manufacturación con déficit. Hay alguien que quiere entrar, miren, a última hora, pero también, ya ahí está. Ese modelo de manufacturación con déficit es igual que este modelo de manufacturación, solamente se produce déficit. Entonces, ahora voy a hacer un poquito más grande. Sí, el principio era la preocupación que no se notaba mucho y debido a la, a lo que sea tan oscuro, también debe ser ese problema. Pero ahora voy a plantear, tal vez este te voy a borrar, para poder hacer el planteamiento un poco más de calma. Igualmente, voy a utilizar un eje de coordenadas cartesianas. Ahí está. En el eje de las abscisas voy a representar, por supuesto, el tiempo. Y en el eje de las órdenas voy a representar las existencias. En el inventario, por supuesto, expresado en unidades en unidades. Ahora bien, este, a ver, vamos a colocar así. A ver, un poquito más, un poquito más extendido, para que se pueda notar mejor. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y voy a extender esta línea hasta este lugar. Hasta aquí el modelo es el que acabamos de ver. Pero resulta, sí, resulta de que este va a ser el nivel cero. Este va a ser el nivel cero de existencias. Este es el nivel cero. El nivel cero. Cuando lleguen a ese punto, quiere decir que ya no hay existencias. Por lo tanto, el inventario máximo ahora se produce en esta magnitud. Acá. Aquí. Este es el inventario máximo. Aquí está el representante del inventario máximo. Este otro segmento corresponde al déficit. Porque estamos estudiando ahora el modelo de manufacturación con déficit. Y la cantidad económica a manufacturarse va a ser igual a Q. Es decir, todo este segmento. Y aquí aparecen algunos tiempos. Y los vamos a ir clasificando de esta manera. El tiempo de existencia del inventario corresponde a T1 y T2. T1 y T2. Mientras que el tiempo de déficit va a ser igual a T3 y a T4. Estos son los tiempos de déficit. T3 más T4 es tiempo de déficit. T1 y T2 es el tiempo de existencia del inventario. De la misma manera, este segmento corresponde a la tasa de manufacturación menos la tasa de la demanda. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Plantear todos los términos ya los conocemos. Este modelito, vamos a indicar acá, es el modelo de manufacturación con déficit. Con déficit. Muy bien. ¿Cómo vamos a plantear? Primero la ecuación para un solo, para una sola tanda de producción. Que va a ser igual a P por Q. Más el costo de organizar una tanda de producción. Más. Más. Va a ser acá. El inventario máximo promedio. El inventario máximo promedio. Multiplicado por M. Multiplicado por M, que es el costo de mantenimiento de inventario. Multiplicado por T1 más T2. T2, que es el tiempo de existencia de inventario. Más el déficit promedio multiplicado por E. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Ahí está. Y continuamos con nuestro análisis. Multiplicado por el tiempo de déficit que va a ser T3. Es este tiempo más T4. Más T4. Y esta va a ser la ecuación inicial. Necesitamos conocer a qué es igual el inventario máximo. A qué es igual T1 más T2. Y a qué es igual T3 más T4. Muy bien. El desarrollo de esta deducción nos llevaría a toda una clase. No hay tiempo suficiente más para poder avanzar. Hemos hecho un buen avance en la etapa del día de hoy, como verán. Evidentemente, la transmisión no es precisamente de las mejores. Aunque yo veo, sí veo nomás algo bueno. Pero les voy a enviar en unos momentos más el texto preparado. Y además, este video que estamos grabando. Vamos a... Ya no hay mucho tiempo. Faltan simplemente cinco minutitos. Ya no hay tiempo para seguir desarrollando. Sí, es larguito este desarrollo. Ustedes lo van a comprobar. Por lo menos, me tomaría toda una clase para desarrollar este modelo de manufacturación con déficit. Voy a evaluar si sería conveniente desarrollarlo todo o directamente ejecutar los ejercicios, los ejemplos ya reales en la vida real. Lo que pasa es que un poco me preocupa, ¿no? Es que los muchachos que elaboran sus tesis y que dicen modelos de inventario, dicen inventarios para las farmacias, para aquí, para allá, no utilizan este tipo de formulación matemática. No, no la deducción, sino simplemente las ecuaciones. Y la verdad que sí se pueden utilizar. Y este es un trabajo que justamente tiene que hacer el ingenio de sistemas en una organización para determinar cuánto se va a comprar. Y está en función, además, de los costos, como habrán visto, ¿no? Hay un costo de déficit, hay un costo de manufacturación. Y esos costos de manufacturación se encuentran en los registros contables y presupuestarios de una organización. Y haciendo correr específicamente se pueden lograr estos efectos. Y además que así se logran, ¿no? Las empresas grandes de producción en los Estados Unidos, en los países desarrollados, se manejan con estas formulaciones que estamos realizando hoy en la tarde. Muy bien, entonces, estimados señoritas, queridos jóvenes, me van a dar un poquito de tiempo más para corregir su segundo parcial. El tercer examen que va a corresponder a la primera nota es teoría de inventarios. Y lo que quiero es desarrollar ejercicios con ustedes, ejercicios, y algunos ejemplos y algunas variaciones que puedan existir en la aplicación de estas formulaciones que estamos estudiando. De todos modos, es un honor reproducir las ecuaciones de los grandes hombres que hemos estado estudiando en este capítulo. Entonces, dicho esto, les agradezco mucho su participación y nos vemos entonces el día viernes para continuar con el estudio de teoría de inventarios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Jóvenes, me envían su presente, como siempre, por favor, al grupo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Inge. Sí, buenas tardes. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.